Será a principios del próximo mes de febrero cuando de inicio el proceso de preinscripción de las escuelas de nivel básico que contempla preescolar, primaria y secundaria, mismo trámite que requiere de la presencia de actas de nacimiento recientes, motivo por el cual el registro civil de esta ciudad se encuentra listo para enfrentar la fuerte demanda de expedición del documento misma que ha dado inicio y que puede incrementarse durante próximas fechas. Sí, es más, ya se incrementó ahorita la solicitud de actas de nacimiento y sí, sí tenemos suficiente papelería para darle respuesta. ¿Cuál es el número que regularmente tramiten y a cuánto aumentó? Pues mira, no sé, yo creo que aumentó como un 20, 25% entre 40 y 50 actas diarias tenemos que sacar ahorita. ¿Desde cuándo se incrementó el número? La semana pasada, o sea, ya ahorita aunque empiezan las prescripciones, sino nada más es de, pues es primaria, secundaria, preparatoria, universidad, sobre todo la universidad que les piden con cierto tiempo de antigüedad las actas. Entonces, todos tienen que venir, empiezan ahorita las prescripciones y después vienen las graduaciones, las salidas de la escuela y otra vez es tramitar muchas actas. ¿Cuál es el principal trámite, renovación o trámite nuevo? Renovación y también ahorita estamos viendo que están viniendo a registrar más niños, entonces es lo que se necesita, que todos los niños tengan su registro, que se acerquen con nosotros o al DIF, porque para el DIF también les dan los requisitos para que todos los niños tengan su registro. Destacó que los procesos de expedición de acta conllevan un costo, sin embargo, al tratarse de trámites urgentes, el monto se incrementa, estimando que muy seguramente durante los próximos días estos trámites serán urgentes, sugiriendo a la ciudadanía acudir a temprana hora, presentando la documentación correspondiente para poder realizar el proceso. Urgentes y normales. ¿Podrías hablar un poco acerca de los costos? A ver, los costos son de 200 pesos para ocho días y 400 pesos se te entrega el mismo día, pero normalmente ahorita ya ves que a todos les es urgente, todos están viniendo por urgentes. ¿Hay algún requisito que la gente deba de traer para poder hacerlo? Copia de su acta o copia de su CUR. ¿Por qué? Porque en la CUR y en el acta vienen los datos que yo necesito, número de acta, número de libro, y eso todo lo necesito. Y sobre todo que estén registrados aquí en Tezutlan. Claro. ¿Hay horarios especiales de atención? De ocho a tres de la tarde. Pero lo importante es que lleguen temprano. Que lleguen, no, mira, que lleguen temprano. Si son normales, no importa la hora que vengan, porque se les entreguen ocho días. Pero si necesitan urgente, entre más temprano vengan mejor, para que no se dé tiempo de sacarle su acta. Inician las preinscripciones a principio de este mes, ¿cuál sería el llamado a la gente? Que vengan a solicitar su acta para que no tengan la complicación de que ya se les está, ya tienen que entregarla ahorita y ahorita necesitan el acta. Entonces, sí necesitamos que vengan con tiempo a solicitar sus actas. Por ello, ratificó que este registro civil cuenta con la papelería necesaria con la cual hacer frente a esta fuerte demanda, donde lo más importante es que los padres de familia se acerquen con prontitud para que a la brevedad dar inicio con el trámite y poder ser entregado el mismo día, tal y como lo solicitan. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.